Bienvenidos todos a una nueva edición de Documenta Madrid, Faltad Latinoamericana en Casa de América. Como vive siendo habitual, cada año dedicamos el ciclo programado de Casa América a la cinematografía documental de un país. Y este año ha sido para Uruguay. ¿Sí o no? Si no, grito más. Bueno, da igual. El micrófono. Este año ha sido Uruguay el país elegido y la verdad es que ha sido una maravilla trabajar en este proyecto conjuntamente desde el primer momento con la Embajada del Uruguay en España. Y agradecemos a don Carlos Pita que nos acompañe también, el excelentísimo embajador del Uruguay que nos acompaña en este acto. A todos los miembros del cuerpo diplomático de la Embajada que nos han ayudado muchísimo. Y también al ITAU, por supuesto, que es el Instituto para el Cine y Audiovisuales del Uruguay. Y por supuesto también agradecer a Documenta Madrid y a su director que también nos acompaña hoy en la colaboración que tenemos siempre. Desde hoy hasta el sábado vamos a estar mostrando una cantidad de películas realmente interesantes. No les voy a contar todo el programa porque lo pueden ustedes ver en otros sitios. Además no es que los extender mucho porque los grandes protagonistas son los cineastas. Hoy contamos con Gonzalo Arijor, Mariela Besubieski, Aldo Garay y el gran Mario Handler, que es un gran honor tenerle de nuevo en casa de América. Luego podremos ver Carlos Cine, retrato de un caminante en Montevideo, elecciones y me gustan los estudiantes del señor Handler. Pero antes habrá un pequeño y interesante coloquio. Muchísimas gracias a todos por venir. Y señor Tebrado, director de Documenta Madrid, esta es la palabra. Muchísimas gracias Andrés. Es un placer como siempre estar aquí. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al excelentísimo señor embajador. Es un honor contar con su presencia. Y yo no tengo mucho más que decir de agradecimientos como siempre, agradecimientos emocionados a Casa América. Yo mi intervención la resumiría en tres palabras. Por fin Uruguay. Yo creo que no voy a entrar en mis lazos personales, en mi vinculación con Uruguay. Quien me conoce ya las conoce. Pero sí la importancia de una cultura como una uruguaya, emergente absolutamente. Creo que no he conocido un país con menos territorio y con más buena gente por metro cuadrado. Y poco más. Voy a hacer incluso, voy a pedir disculpas a la gran Teresa Toledo por haberla contraprogramado. Pero los festivales son así, querida Teresa, mi cubana favorita. Hay muchas otras cosas y hay otras cosas a la vez. Lo siento mucho y nada. Va a empezar este ciclo, un ciclo indispensable. Como indispensable va a ser en los próximos años la cinematografía uruguaya. Y para eso, como hemos estado hablando antes con el embajador, es muy importante la difusión. Es muy importante que nos lleguen las grandes y buenas películas que se están haciendo hoy en día en Uruguay. Nada más. Vuelvo a repetir las tres palabras. Por fin Uruguay. Adelante con el ciclo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.